¡Guaipeto es celebra la mejor fiesta por el día de todos los santos! Este viernes primero de noviembre, en el mejor local, ¡Impacto! ¡Impacto! Desde las siete de la noche, el rumbo más completo de la banduría ¡Ay, Micholita y Margarita! Y Yari del Cusco, de Javier Guacoto, junto a ellos El último heredero de Papá Máximo Marco Antonio Apasa Con sus canciones que nunca pasarán de moda Y el Guaynosleño Con la voz del amor, Dulce Goyita Y baila toda la noche Con la mejor cumbia con el grupo, ¡Yapura Perú! ¡No juegues conmigo! Este viernes primero de noviembre, en el mejor local, ¡Impacto! Garantizado por Petty Producciones Muchos regalos y sorpresas Luces y sonido de lujo ¡Te esperamos!